Otros antes que tú trabajaron estas tierras y soñaron con mejorar. En AgroRadio conoce mejor tus orígenes y aprende las lecciones del pasado a través de la prensa. AgroHemeroteca, con Armando García. Si echamos un vistazo al poniente almeriense, nos encontramos fácilmente con innumerables pozos y redes de riego que garantizan la llegada del agua necesaria para la supervivencia y crecimiento de los cultivos en más de 30.000 hectáreas de invernaderos. Pero esos pozos y esas redes de riego no estuvieron siempre ahí. Su presencia se la debemos a los planes de colonización que se pusieron en marcha durante los años 40 y 50 del pasado siglo. El desarrollo agrícola de la comarca del Poniente fue máxima prioridad política en aquella época. Como se hizo en otras zonas rurales de España, se ordenaron estudios técnicos para determinar si la colonización del campo de Dalías era realmente viable. Los primeros técnicos del Instituto Nacional de Colonización que visitaron la zona se encontraron con un panorama que ellos mismos definieron como desolador. De hecho, emitieron un informe técnico muy negativo asegurando que en el campo de Dalías la colonización no iba a ser posible, ya que el problema del agua se consideraba irresoluble con los medios técnicos que tenían a su alcance. El pesimismo de los técnicos de colonización llegó a oídos de Franco, quien se desplazó a Almería para explorar personalmente el terreno y conocer cuáles eran las dificultades técnicas para la puesta en riego del campo de Dalías. Carlos Castellana, funcionario del Instituto Nacional de Colonización, recuerda en sus memorias de aquella época que Franco dijo a los técnicos «El potencial de desarrollo que tiene esta zona no se puede desperdiciar y si no hay agua la traemos en cubos desde Sierra Nevada». A buen entendedor, pocas palabras bastan, así que en cuanto Franco volvió a Madrid comenzaron de nuevo los trabajos de investigación, pero esta vez se encargaron a la llamada «Misión científica y técnica» con sede en Tánger, en aquel entonces una ciudad incluida dentro de lo que se conocía como el protectorado español de Marruecos. Fue realmente aquel grupo de técnicos de élite los que se apuntaron el mérito de encontrar las primeras aguas subterráneas en el campo de Dalías, ya que sus estudios fueron capaces de acertar en las coordenadas para tener éxito con los primeros sondeos. Aquel primer descubrimiento de agua fue el empujón decisivo para que el Estado decidiera seguir adelante con los planes de colonización en todo el poniente almeriense. Tras el descubrimiento de agua en el campo de Dalías, el Consejo de Ministros aprobó el 13 de abril de 1951 un decreto por el que se declaran de urgencia y utilidad pública los alumbramientos de agua en toda la comarca. Ese decreto fue, realmente, el verdadero disparo de salida que hizo realidad la ejecución de todo el plan de obras que estaba proyectado en el papel desde hacía años. El ritmo en la construcción de los pozos fue frenético desde el principio. Solo siete meses después, ya estaban en construcción los primeros siete pozos para dar agua a una red de riego que beneficiaría a más de 1.300 hectáreas en los términos municipales de Roquetas, Vícar, Enix y Félix. El ingeniero jefe del Instituto Nacional de Colonización en Almería, Leandro Pérez de los Cobos, informaba así en 1951 de algunos de los logros conseguidos, según publicó el periódico provincial Yuvo. Ya tenemos en proyecto la construcción de una galería de 1.700 metros de longitud para alumbrar por gravedad las aguas subterráneas que puedan encontrarse al norte de Aguadulce. Y, además, estamos construyendo cuatro pozos en el sector primero para alumbrar un caudal permanente de 500 litros por segundo. Cuatro años después, en 1955, los planes de colonización habían llegado ya al campo de Níjar. Allí, los técnicos dividieron las 4.000 hectáreas de toda la zona en cuatro sectores de 1.000 hectáreas cada uno. En el primer sector, en aquel año de 1955, ya se habían construido 15 pozos con profundidades de entre 26 a 45 metros. Se consiguieron caudales de hasta 235 litros por segundo. Ese mismo año, en el campo de Dalías, ya se había construido toda la red de riego del sector primero de Aguadulce, con más de 45 kilómetros de extensión. Y se estaban terminando las obras de construcción del nuevo pueblo de El Parador y la ampliación de Roquetas de Mar. Además, se iniciaban los estudios técnicos del nuevo sector de riego de Guardias Viejas. En total, se había estudiado a fondo la disponibilidad de agua en más de 6.500 hectáreas a lo largo y ancho de todo el campo de Dalías. En 1956, con motivo de la visita de Franco al campo de Níjar para conocer el avance de los trabajos, la prensa provincial ofrece unos datos muy interesantes. Para darse una idea de la riqueza creada con la labor de colonización, ha de tenerse en cuenta, decía la prensa, que la mayor parte de las tierras transformadas tienen un valor inferior a 5.000 pesetas la hectárea, pero el valor de las mismas tierras, una vez puestas en regadío intensivo, supera las 65.000 pesetas por hectárea. Con el agua de los pozos recién construidos, pudieron regarse muchas hectáreas de fincas enarenadas para producir hortalizas extratempranas al aire libre. En 1956, hay que tenerlo en cuenta, el invernadero de plástico aún ni se había soñado. Hasta la semana que viene. Otros antes que tú trabajaron estas tierras y soñaron con mejorar. En AgroRadio conoce mejor tus orígenes y aprende las lecciones del pasado a través de la prensa. AgroHemeroteca, con Armando García.